Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. La selección Colombia llegó a Ástela para prepararse con tiempo en el duelo que tiene con Holanda. Eso será el próximo martes. Y en el repechaje, Portugal venció y Francia perdió. Vamos a la información. 16 jugadores viajaron hoy a la capital de la montaña para el primer partido de los cuadrangulares semifinales ante Itagüí. Luego de cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, ya están listos para retornar Juan Guillermo Domínguez, Andrés Felipe Correa, Harold Macías y el goleador Luis Carlos Ruiz. Mientras tanto, Jair Romero y Vladimir Hernández estarán ausentes por lesión. Los tiburones se enfrentarán ante las Águilas Doradas mañana sábado 16 de noviembre en el estadio de Itaires a partir de las 3 y 15 de la tarde. Y esta noche los caimanes de Barranquilla estarán buscando la revancha ante los tigres de la heroica, los tigres de la doma del diamante. Recordemos que los barranquilleros perdieron los dos juegos del fin de semana. Tras perder la primera serie de juegos ante los tigres en Barranquilla, los caimanes salen en busca del desquite en los tres enfrentamientos durante este fin de semana en Cartagena. Siguiendo la rotación de cuatro abridores, los caimanes deberán recurrir hoy al experimentado dominicano Osvaldo Rodríguez, que abrió el primer juego ante los toros en Barranquilla y se apuntó la victoria. Esta noche a partir de las 7 y media se producirá el debut de los tigres en su estadio el 11 de noviembre. Al tiempo, en el 18 de junio de Montería, los toros se enfrentarán ante leones y mañana y el domingo lo harán en Cincelejo.